Monillo, llamado Saul. ¿Eres? Soy ella. ¿Ella quién? La que me mandó. No entiendo. ¿Tú eres la bruja? ¿Lo puede sustentar ante el trono de jugadores que eres la bruja? Ok. Él no sale si yo no lo mando. Ok. ¿Tú eres un demonio? Ok. Yo opero en la gente, con mucha gente. Y no lo saben. Explícate. Tengo mucho poder. Y trabajo aquí en la tierra, utilizando las mentes dormidas, la gente que busca por salvación. Y Claudia se me atravesó en el camino. Porque ella quería servirle a Dios. Y mi trabajo es destruirla. Y a todas las personas que quieran hacer lo mismo. Detesto. ¿Tú estás asignado en el área de California o qué? Yo me muevo donde yo me quiero mover, donde tengo límites. Ya entiendo, ya entiendo, ya entiendo. Bien, bien, entonces, pero esta mujer en particular, el demonio Saúl, decía que la había enviado por brujería. Sí, yo la mandé, yo la mandé. Correcto, mejor que tú enviado. Ok. ¿Tú resistes orden de alguien más, de una persona mujer? Soy yo, te estoy diciendo. Ok, pero tú viste a mí que tú eres un demonio, que no eres un ser humano. No, 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 no me puedo disfrazar de ella para trabajar. Ok. Tú eres el demonio que está operando en la bruja, en la mujer esa que hace, la llamada bruja. Yo soy, yo soy, yo lo hago todo. Interesante. Lo que tú estás diciendo lo puedes sustentar tú, ante el tono de juguetes, ¿cómo es verdad? Sí, señor. Ok. Bien. Bien, pero tu razón de esta mujer, no solamente fue porque esta mujer buscaba de Jesucristo, de Dios, sino porque esta mujer... Ella tenía poderes. Y teniendo a Dios, es una amenaza. Oh, esta mujer tenía poderes. Tenía dones. Dones de parte de Dios. Dios lo podía usar. Ok. Ya entiendo. Entonces, como esta mujer en la amenaza, esta mujer tiene muchos dones para el servicio de Dios. Usted trata de impedirlo. Tú como bruja. Que era un demonio. Ok. Bien. Ella traía luz. ¿Cómo? Y yo no soporto la luz. ¿Cómo? Ella traía luz y yo no soporto la luz. Ok. Ahora, ¿tú sabes que esta mujer entregó la vida a Jesucristo? Sí, hoy. Totalmente. Hoy. Esta mujer pertenece a mi suele Jesucristo. Hoy. ¿Tú sabes lo que significa eso? Sí. ¿Tú sabes lo que vas a hacer tú ahora? Primero te quedas tú ahí. Pero el demonio, Saúl, que estaba bajo tu reino, se vaya de ahí inmediatamente en el nombre de Jesús. De inmediato. Cuando se ha ido, Saúl, me avisas enseguida. Te lo ordeno en el nombre de Jesucristo. Yo no voy a recibir órdenes tuyas. Tú no recibes órdenes de parte de mía. Tú sabes que no son parte de mía. Eres parte de mi Señor Jesucristo. ¿Y tú te crees muy puro para decirlo? Tú tienes que... Tú no tienes a mí ni se hace ninguna clase de preguntas. Tú sabes quién es Jesucristo mi Señor. ¿A Jonas? Tú sabes quién es Misiones de Jesucristo. Tú utilizas una clase de preguntas a mí. Tienes más que obedecerla porque la orden es parte de Misiones de Jesucristo. ¿No puedes ni hay una? Saúl. El demonio Saúl que se ve directamente de esta mujer. Me lo avisas enseguida cuando se vaya. Te lo ordeno en el nombre de Jesucristo. Yo soy Iaca, ya te dije. ¿Iaca? ¿Qué es Iaca tu nombre? Y él no se va si no lo autorizo yo. Ok. Él es el más fuerte que trabaja para mí. Ok, ok, ok. Él es el más fuerte que trabaja para ti. Ok. Él le adicto obedece, ¿correcto? Porque tú eres la autoridad sobre él. Así es. Tú sabes lo que es la autoridad. Y él sabe lo que es la autoridad. Ahí te voy a decir porque él sabe lo que es la autoridad. Tiene que ahí te voy a decir lo que es la autoridad sobre él. ¿Correcto? Pues así es. Tiene que ser la autoridad sobre él. Tiene que ser lo que tú digas. Poder, yo tengo mucho poder, ¿sabes? Así es. Bajo en galaxias, trauma. Me transporto. Puedo cambiar de cuerpos. Puedo leer mentes. Ok. Sé cuáles son tus debilidades. Ok. De hecho, de hecho. Ok, hablamos de autoridad. Tú sabes lo que es la autoridad de esta mujer, este hombre, el demonio, el Saúl te obedece porque tú eres la autoridad de él. Tienes que ser porque tú eres la autoridad sobre él. Ahora, para que él te haya obedecido a ti, tú eres la autoridad. Y para tú ser la autoridad, tú tienes que saber lo que es la autoridad para que te obedezcan a ti. Porque tú no puedes entender que te obedezcan a tu autoridad si él sabe tú lo que es la autoridad. Es que yo no conozco la autoridad. ¿Tú sabes lo que es la autoridad? Yo no conozco lo que es la autoridad. ¿Saúl sabe lo que es la autoridad? ¿Y él sabe que tú eres la autoridad sobre él? ¿O no lo sabes? ¿Saúl no sabe que tú eres la autoridad sobre él? ¿Sí sabe? Y si Saúl sabe que tú eres la autoridad sobre él es porque tú sabes lo que es la autoridad. Y tú eres la autoridad porque tú no eres cualquier demonio, tú eres un demonio de alto rango. ¿Qué quieres? Me está doliendo la cabeza. Ok. Están dando la autoridad. ¿Tú sabes que hay una autoridad máxima en el universo? Padre Juan, el ejército que mandó a su hijo de Jesucristo. Nuestro señor que tiene toda la autoridad ahora en la tierra y bajo la tierra y bajo la tierra, en los cielos y todas partes. O sea, espíritu, alma, lo que sea, invisible, todo, la autoridad toda de mis hijos de Jesucristo. Es la máxima autoridad. Tú lo sabes muy bien. Él lo hizo en la cruz del Calvario. Y él a la iglesia, nosotros nos dejó, nos delegó, podría autorizar nosotros a la iglesia. Somos su esposa, somos su novia. Sobre todo, sobre todo. Y ahí cae Satanás, tu jefe, cae tú, cae todo. La autoridad máxima está puesta por Dios. Y con base a esa autoridad, que tú sabes cuál es esa autoridad, yo te ordeno en el nombre de Jesucristo que te vayas de miedo de esta mujer. Te vas a Saúl enseguida. Para siempre a esta mujer. Pero voy a regresar. Porque yo estoy aquí en la tierra también. De hecho, tú estás en la tierra. De hecho, tú estás en la tierra. Pero a esta mujer, a esta casa de esta mujer, te prohíbo en el nombre de Jesucristo. Que vuelvas a ella, familiares. Para siempre te vas a esta mujer. Es una orden en el nombre de Jesús, mi Señor. Hable más claro, porque ni siquiera te entiendo. Es una orden en el nombre de mi Señor Jesús de Nazaret, mi Señor. Te vas de esta mujer para siempre. Te vas a Saúl enseguida. Nunca más, jamás tocas a esta hija de Dios. Fuera de ahí. Como me voy a vengar. De esa esta familia, tranquila en paz. Yo no pierdo. Yo no soy perdedora. Ok. Esto no tiene nada que ver con que quiera o no quiera perder. Eso no tiene nada que ver conmigo ni contigo nada. Es lo que diga la palabra de Dios. La máxima autoridad, la orden, parte mi Señor Jesucristo. Él sabe quién eres tú. Él sabe quién eres tú. Sabe todo lo que están ahí. Él sabe todo. Tú sabes eso. Ok. El tiempo recoge todo, ok. Nombre de Jesús. Fuera de esta mujer, para siempre. Esta hija de Dios queda libre ahora. En el nombre de Jesús, mi Señor. Fuera de ahí. No sé si hay ni demonios bruja, ni Saúl, ni en absoluto. Es una orden de parte de mi Señor Jesús de Nazaret. Yo puedo volver a trabajar con ella. Y regresar. Te prohíbo en el nombre de Jesús que hubieras a esta hija de Dios. Es lo que diga la palabra de Dios. Tanto usted como yo, todos estamos sometidos a la palabra de Dios. Es la máxima autoridad. Tú sabes que es la máxima autoridad. ¿Está claro? Así es. No hay opción. Es la palabra de Dios. Es la del santo. Él es santo. Es del juez. Desocúpala. Te vas a Saúl, te vas a todo ahí, en el nombre de Jesús. Fuera de ahí. Esta mujer es libre. Esta mujer es libre. Esta hija de Dios, que fue redimida por precio de sangre, fue justificada. Es libre ahora. En el nombre de Jesús. ¿Quién está ahí? Repite, soy de Jesucristo. Soy de Jesucristo. La sangre de Jesús me compró. La sangre de Jesús me compró. Ahora lo soba, hermana. ¿Cómo se encuentra, hermana? Bien. Hermana. Dios tiene grandes planes con usted. Dios está liberando de tantas cosas, hermana. No es cualquier cosa. Y si la usted la libera, si la otra nos libera, hermana. Somos esclavos a la de él. Yo sé. Y debemos servirle a él. Y usted le va a servir al hermano. Un poquito de descanso, hermana.